¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, no hay quien desconozca que uno de los mejores jugadores de baloncesto, Michael Jordan, es ya uno de los atletas más reconocidos del mundo, según Forbes. De hecho, se convirtió en un super multimillonario en el 2014 por sus exitosos negocios y alianzas comerciales con marcas de ropa y calzado. Un atleta y empresario que en una entrevista nos compartió 10 reglas que le permitieron superar la adversidad y a su competencia. Así que hoy en Estilocracia te compartimos esas 10 reglas para tener éxito, según Michael Jordan. Primero, sigue trabajando duro. Para ser el mejor tienes que superar a los demás y más si se trata de deportes. Trabajar duro es trabajar cuando nadie te vea, cuando todo el mundo duerme, cuando uno ya está cansado. Esto es lo que separa lo malo de lo bueno y lo bueno de lo grande. No importa si no tienes talento. Trabaja duro para conseguirlo. Invierte todo en ti para lograrlo. Sé apasionado. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te apasiona tus sueños? Entonces hazlo realidad y para ello, debes todos los días llenarte de motivación para ser apasionado y llenar tu confianza. Crea emoción en ti cada día. Las personas apasionadas viven vidas más felices y mejores que el individuo promedio. Ser apasionado te dará mejores oportunidades de triunfar en tus objetivos. Ser diferente no significa algo negativo y es un error pensar que serlo es algo malo. Jordan acertó en decir que estaba seguro de que sus entrenadores, sus profesores, vieron en él algo diferente. Pero esa diferencia era porque destacaba del resto. Los que se atreven a ser diferentes son los que terminan haciendo grandes cosas. Cuarto, comete errores. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres triunfar con tu negocio? ¿Quieres ser el mejor de tu rama? Entonces prepárate para fallar. Y no solo una vez, sino muchas veces. Aprende a través del fracaso, ya que nuestro cerebro está diseñado para ello. ¿Cómo aprendemos a caminar? Pues primero nos arrastramos. Luego aprendemos a ponernos de pie. Y luego a dar los primeros pasos para después caernos. Y solo de esas caídas, aprendemos a caminar para después correr. Por ejemplo, Jordan confesó que ha fallado más de 9000 tiros y 300 partidos en su carrera. 26 veces le confiaron el tiro ganador y falló. Solo por esas fallas, hoy todos lo conocemos como una de las leyendas del deporte. Quinto, ten siempre altas expectativas. Jordan una vez dijo La mayoría de las personas fallan en la vida, no porque apuntan demasiado alto y fallan, sino porque apuntan demasiado bajo y golpean. Jordan nos pone un ejemplo. Imagina estar sentado frente a un edificio de 10 pisos con una pelota en la mano. Si apuntas al segundo piso, llegarás al sexto. Es poco probable. Pero si apuntas al décimo piso, puede que falles, pero que alcances el sexto piso. Las expectativas siempre tienen un impacto. Establece tú las tuyas en lo más alto. Sexto, sé positivo. Adopta la actitud positiva. Piensa positivamente en todo lo que haces. No es fácil. Tener una mala actitud no le ayuda a nadie en ninguna situación. Cuando ves el mundo de manera positiva, te será más fácil superar las dificultades. Séptimo, sé quién debe ser. Pregúntate, ¿esta vida es la vida que debo vivir? Esa pregunta solo la puedes responder tú. Y en Estilocracia, nos encantaría saber tu respuesta en la sección de los comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y continuamos. Si aún no tienes una respuesta, entonces sigue estos consejos para encontrar tu propósito en la vida. 1. Fíjate en lo que te cautiva. 2. Usa tus valores como guía. Y 3. Ten más acción. 8. Ten visión. Tener visión es muy importante y para Jordan siempre es lo primero. Si tienes una visión clara, eventualmente tendrás una estrategia correcta para hacer la realidad. Si no tienes ninguna estrategia, ninguna te ayudará. Imagina el futuro que quieres y consíguelo. 9. Deja de poner excusas. Las excusas no te llevarán a ninguna parte, por muy creativo que seas con esas excusas. Pero al final, a nadie le importará y ni tú comprenderás por qué nunca avanzas en tus metas. El primer paso para dejar de poner excusas es examinar cómo te va en la vida. En vez de poner excusas, comienza a trabajar en soluciones. 10. Practica. Si quieres ser el mejor, entonces es sencillo. Practica, practica y practica. No hay más. Ponte manos a la obra. Estilócratas, ¿estás de acuerdo con Michael Jordan? ¿Qué consejo consideras que es el más valioso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este video te ha gustado, dale like, compártelo. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.